denunciando que la palmera se había secado, fue retirada de Paseo de la Reforma, la avenida emblemática de nuestra Ciudad de México, la palmera también era emblemática, pero ¿qué creen? Se le secó a Morena, se secó justo con los gobiernos de Morena, no la cuidaron, ni siquiera la regaron, hoy ponen un agüegüete y el agüegüete está seco, increíble, pero eso está pasando y es el resumen de lo que significan los gobiernos de Morena, no trabajan, no dan resultados, están llenos de corrupción y estos son los resultados, para muestra un botón, tienen aquí su agüegüete seco, por más que nos quieran decir que así ocurre con los agüegüetes y tantas historias y tantos cuentos que nos dicen desde el gobierno de la ciudad.